Aplausos 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 96, 94, Gloria Martínez, 97, 93, Uriel Aguilera, 97, 93, en consecuencia, por decisión unánime de los señores jueces internacionales, retiene la corona la boxeadora de la esquina rosa, Lina, la princesa Inca, Lina. Estoy muy contenta, muy feliz, muy agradecida, gracias a Dios por el recibimiento y contentísima de retender acá en mi tierra. Feliz, feliz.